Llegué al Penal Virgen de Fátima y me veía en la necesidad de trabajar porque tenía que hacer algo porque era un momento difícil y la única manera de mantenerse fuera de la depresión era ocupándose en algo y yo decidí apostar por trabajar. Cuando yo reconocí que sí tuve yo la culpa de lo que había hecho, del lugar donde estaba, no podía ocupar a nadie más que a mí misma, fue la mala decisión. Entonces las cosas se fueron dando. Cuando salgo de Virgen de Fátima me derivan al medio libre de Surquillo. Un día que me tocaba las terapias, me fui llevando una cartera porque una señorita me dijo ¿Usted en qué trabaja? Y le dije, hago esto señorita y llevaba una carterita pequeña y me dijo, a ver, para ver, para ver. Y la doctora María Eugenia tuvo en bien de tomar la foto a las carteras que había llevado en ese día y una me hizo un pedido, la otra, otro pedido. Me dijo, esto quiero en tal color y así empezó. Empecé a hacer más modelitos, más colores, me iba a entregarles cada fin de mes o los días que me decían, en el tamaño que querían, el color que querían. Y ellas mismas me ayudaron en lo que es la capacitación. Por ejemplo, el señor Aldave ha andado conmigo para capacitarme, que es el Ministerio de la Producción. Me llevaron también a Cenati y se encargaron también de que la empresa se formalice, ¿no? Teniendo un RUP. Tuve el apoyo del señor Aldave como un hermano, ¿no? Como un padre, guiando a un hijo que de algún momento se perdió. En verdad yo a Adelia le vi como una persona, quizás con ganas de superación, con ganas de crecer laboralmente. Decía, señor Aldave, yo ya quiero formalizar mi empresa, ya quiero no construir mi empresa. Es por ello que no se priorizó a capacitarlos. El personal del Medio Libre se encargó de seguir trabajando con mi persona y yo les agradezco inmensamente por ser parte de mi sueño, por ser parte de mi crecimiento empresarial, de mi crecimiento personal también. Ellos trabajaron mucho con lo que es mi autoestima porque era una persona muy diferente a lo que ven. Tenía la autoestima por los suelos. Entonces ellos en ese aspecto trabajaron lo que es. Las psicólogas hicieron un trabajo extraordinario conmigo. Y si ahorita me puedo parar frente a ustedes, a las cámaras, es gracias a ellos. Adelia Feliz Galindo es una liberada que, como todos los que llegan acá, había obtenido un beneficio penitenciario. Nosotros hemos trabajado mucho con ellas lo que son habilidades sociales, hemos trabajado el fortalecimiento del entorno familiar y a su vez hemos estado enfocados en este proceso de reinserción laboral. Adelia es una de nuestras participantes. Tenemos varios en los diferentes programas que tenemos acá en el Medio Libre, llámese focos, reto, capas, no más problemas, team. Nosotros buscamos siempre que ellos empiecen a reconocer cada una de sus habilidades para que puedan ingresar o completar el proceso de reinserción sociolaboral, que es nuestra finalidad. Mi mayor alegría era ver a las señoritas, a las autoras, todas ellas bien al taco y con mi cartera. A veces yo le miraba y me decía, la cartera está bonita, voy a copiarla. De pronto eran las mías. El trabajo de ella es un trabajo bastante bueno, bonito y cómodo. Entonces sí hicimos un trabajo con el área de tratamiento, de difundir sus carteras. Dicho sea de paso, como eran bonitas, también fuimos sus primeras clientas en comprarle. Y difundir también a todo el personal. Y bueno, ha tenido acogida. Los varones también compraban para sus esposas, sus familiares. Entonces le ha dado cierta confianza porque lograba vender, establecer. Y también ha recomendado para algunas otras instituciones. La fiscalía, el Poder Judicial. Entonces si la institución que la sentenció a ella le compra el trabajo, equivale a decir que es algo bueno. En el medio libre me apoyaron, por ejemplo, con lo que es el crecimiento de mi empresa, con esto de las ferias que organiza el INPE, que ha sido un gran apoyo para mí, porque como no cuento con un puesto todavía fijo para ventas, entonces para mí es un gran apoyo que ellos han realizado. En la primera feria me acuerdo que tuve poquitos productos, pero la señorita María Eugenia me llamó y apostó por mí, me dijo tú vas y vas y punto. Le digo señorita, pero no tengo, con lo que tengas te vas. Entonces me acuerdo que fue para un día de la madre creó y vendimos todo, todo, todito, todo. Todo mi crecimiento le debo yo a las ferias, ¿no? Somos la empresa de carteras Bujiré, nos especializamos en lo que es carteras para damas, pero a la vez también hacemos artículos para varones, como maletines, morrales, mochilas. Pedimos a todo el público en general, mayormente empresarios, si desean colaborar con la empresa, comprando nuestros productos. Tenemos el número 987691335, para cualquier pedido hacemos entregas a domicilio. Y si es en provincia, igual, mandamos a provincia también. Y nos encuentran en la página de Facebook como Bujiré. Me despido con mucho cariño de todas las personas, en primer lugar de las que se encuentran en los penales, las que me conocen, agradezco al personal de LIMPE que trabaja con las personas que están adentro. Ellos te brindan apoyos inimaginables. Hacen el papel de papá, de mamá, de hermano, de psicólogo, de la mejor amiga. Hacen un trabajo muy, muy humano, los trabajadores de LIMPE, las trabajadoras. Parte de mi crecimiento como empresa, por ejemplo, fue que ellas mismas son las que me decían tú puedes, el que alguien confíe en uno, es una gran cosa.